Los comerciantes de San Victorino y de San Andresito marcharon hoy desde el centro de la capital hasta el Consejo de Bogotá protestando por el comercio ilegal, la evasión de impuestos y la competencia desleal del comercio chino. Según los comerciantes, el sector más afectado es el textil, pues los precios de estos productos en el comercio chino están por debajo del precio de los productos nacionales. En tres meses hemos recaudado 12 mil millones de pesos en contrabando, de los cuales 6 mil, la mitad, son de mercancía textil. Según la Secretaría de Hacienda, el recaudo de los impuestos por parte de los comerciantes de San Victorino aumentó. En los últimos cinco años se han recaudado más de 15 mil millones de pesos. Yo estoy cumpliendo, pagando mis impuestos, que las personas que vienen de otros países hagan las cosas correctamente, porque a mí me están llevando a la quiebra. Y aunque cumplen con sus impuestos, la competencia desleal y los precios del mercado chino han causado que se pierdan 11 mil empleos en tan solo cinco años. Yo tenía un pequeño taller que tenía más o menos 10 empleados. En este momento solo estoy trabajando con tres personas porque ya me tocó parar la industria. Mientras los comerciantes de productos chinos afirman que no todos los negocios son ilegales. Son productos chinos que entran legalmente al país, son flores artificiales que los aranceles que se presentan para estos productos no ameritan que una persona que entre esos productos los entre de contrabando.